No te puedo dar esa respuesta Si tu pregunta busca la sinceridad No voy a mentir para tenerte aquí Te voy a dar, te voy a dar pura verdad Al abrir mi corazón se arriesga A ser tocado, a ser golpeado, a sufrir Pero si lo cierro y no abro el juego Va a estar seguro pero no va a ser feliz Va a estar seguro pero no va a ser feliz Si yo digo si, inclino la balanza Y si digo no, cierro la esperanza Si yo digo si, el corazón se arriesga que le llegue el amor Y si digo no, se queda solo pero sin dolor Si digo si, juega el amor Si digo no, no habrá dolor Voy al vacío por tu amor Prefiero el miedo que me da Tenerte cerca al despertar Saber que ya nunca te irás Prefiero miedo a soledad Con la puerta abierta está el peligro Pero al cerrar quizá me pierda lo mejor Prefiero arriesgar Prefiero arriesgar a ser mendigo Aunque me muera escoger el camino del amor Aunque me muera escoger el camino del amor Si digo si, juega el amor Si digo no, no habrá dolor Voy al vacío por tu amor Prefiero el miedo que me da Tenerte cerca al despertar Saber que ya nunca te irás Prefiero miedo a soledad Si yo digo si, inclino la balanza Y si digo no, cierro la esperanza Si yo digo si, el corazón se arriesga que le llegue el amor Y si digo no, se queda solo pero sin dolor Si digo si, juega el amor Si digo no, no habrá dolor Voy al vacío por tu amor Prefiero el miedo que me da Tenerte cerca al despertar Saber que ya nunca te irás Prefiero miedo a soledad Prefiero miedo a quedar sola ¡Aquí no, no habrá dolor! Gracias por ver el video